Una mujer quien era todo un ejemplo, ligada a obras sociales en el cantón de Pérez Celedón y con un gran corazón. Esa era doña Paula Borbón quien vivía en división. Ella falleció este domingo y este lunes le dieron santa sepultura. Para esta mujer lo más importante era el amor. Siempre he creído, estoy preparada, porque para mí lo principal es dar amor, amar y llevar los sacramentos que Dios nos mande. Así es. Así es, yo tengo 20 años de ir mensual a la formación. Ya este año dije, ya no puedo ir, porque como hay que ir un día entero a San Isidro, estar sentado se miente a los pies. Sí, sí, claro. Sí, pero la muerte es algo que cuando Dios la manda yo me creo que debemos de recibir la culpa. Aceptarla. Aceptarla. Sí, señora. Porque si yo me enfermo, yo cuando me duele algo digo, gracias a Dios, porque así sé lo que otro sufre. Ella estuvo en nuestro programa especial detrás de las huellas de la historia, donde habló de muchos temas. Nació en Santa María de Dota y la trajeron para el Valle del General con solo seis años de edad. Recuerda cómo fue aquel paso por el Cerro de la Muerte hace ya muchos años, junto a sus padres y dos hermanos. Entre sus múltiples facetas estuvo ser catequista y como muchas mujeres en aquella época, supo lo que fue dar a luz en la casa como otras mujeres. Las vueltas del destino la llevaron a estar cerca de la política y conocer figuras históricas del país, como el doctor Calderón Guardia. La carretera todavía no estaba ni venía por empalme, lo que se llamaba trocha. Todo el camino fue caminado a pie. A mi edad pues todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java. Y así llegamos hasta llegar a la piedra de Buenavista. Era muy frío, tan así que me entumí en dos ocasiones. Desde, pues en la casa de Ojo de Agua y después en la casa de, antes de llegar a la casa de Ojo de Agua yo me entumí dos veces porque era muy frío y era solo charcos, solo casi ni bestias pasaban por ese camino por donde nosotros veníamos. Y catequista porque amaba mucho la religión y más que nada yo amaba la pobreza porque ahí a los niños había que darles el catecismo. Y para que ellos hicieran la primera comunión nosotros pedíamos en San Isidro que nos regalaran algo. Algunas personas nos regalaban un pedazo de tela, otros nos regalaban 25 centavos que era lo máximo que nos daban para comprarle a esos niños el vestidito. Ellos iban descalzos a hacer la primera comunión. ¿Cómo muchas mujeres en aquella época supo lo que fue dar a luz en la propia casa? La casa, los dos primeros en la casa, las dos primeras en la casa. La tercera ya me llevaron para San Isidro el día que me enfermé y nació en San Isidro. Pero yo ya tenía esas tres hijas y ya mi marido sembraba hortaliza y sembraba cosas así. Entonces yo cogía a la niña en un brazo y en el hombro llevaba la carga de hortaliza por las calles vendiendo. Y cuando no se me vendía el tomillo y el apio que llevaba, entonces aquí en el mercado viejo que habían carnicerías, me cambiaban por huesos. Entonces ya para arriba yo traía una carga de huesos. Él venía para San Isidro y paró donde nos vio en frente de la casita. ¿Ah, sí? Siempre recuerdo que él fue un hombre muy cortés. Solo esa vez lo vi, ¿verdad? Pero ahí lo conocí. Y entonces ya yo me... Entonces empecé a trabajar en política. Pero más que nada, ¿sabes por qué trabajaba? Por la camisita que me daba y la bandera. ¿De veras? Sí, una vez, no recuerdo en qué, con quién fue que trabajé y me regaló cuatro banderas. Yo las pegué y hice una sábana. De parte de TV Sur Canal 14, el más sentido pésame para toda su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!